Durante varios días el pistacho, además ecológico, ha sido uno de los protagonistas de la agenda de la ciudad. Se lo vamos a contar enseguida, en solo unos minutos. Bienvenidos al tiempo de las noticias locales y regionales, que hoy pasa por la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha. También hablaremos sobre un cortometraje de cosas que pueden interesar a las personas mayores y sobre la firma del convenio para arreglar el puente de Ronda Díaz. El alcalde de Herencia, Sergio García Navas, y la alcaldesa alcazareña Rosa Melchor se reunían este lunes, 9 de octubre, en el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan para formalizar el convenio que permitirá acometer la obra del puente de Ronda Díaz, que une los dos términos municipales. Un asunto que viene siendo demandado desde hace años por agricultores, ciclistas y vecinos y vecinas de Alcázar de San Juan y de Herencia. Por eso, y tras conseguir el visto bueno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, las dos administraciones se han puesto manos a la obra y han formalizado un convenio de colaboración para el inicio de las actuaciones. Una construcción, un proyecto del que se van a beneficiar varios colectivos, los agricultores que a diario tenían que rodear el paraje donde estaba situado el puente, los ciclistas que habitualmente los fines de semana hacen muchas rutas y que ahora por fin le van a poder dar continuidad y también todos aquellos que transitan por la zona y que por estar el puente derruido tenían que dar rodeos incluso de varios kilómetros. Esperemos que el proyecto esté redactado en breves meses y luego tanto la alcaldesa de Alcázar como yo buscaremos la financiación necesaria para lo más costoso, que es construir el puente para que en un plazo relativamente breve todos nuestros vecinos se vean beneficiados por esta medida. La colaboración entre cualquier administración, sea superior o sea de igual categoría, es fundamental, pero aún me parece que entre municipios, además, que formamos parte de una misma comarca, que formamos parte de La Mancha, es imprescindible. No entiendo el sentido de la rivalidad que se ejerce en algunos municipios, no digo con respecto a nosotros, sino entre ellos mismos, municipios cercanos, que en realidad son los primeros a quienes hay que acudir para cualquier cosa. Por lo tanto, estamos realmente contentos desde Alcázar de San Juan de que el Ayuntamiento de Herencia enseguida se haya puesto con nosotros a la faena de conseguir que ahora, en primer lugar, por la firma de este convenio, podamos verlo dibujado, podamos ver ese proyecto, la redacción del proyecto que vamos a pagar a medias y que a partir de ahí sea una realidad lo antes posible para que la gente deje de reivindicarla y empiece a disfrutarlo. Se estima que el proyecto esté listo en un máximo de seis meses y ambos ayuntamientos solicitarán financiación a administraciones supramunicipales al tratarse de un camino público, con el fin de que la obra pueda acometerse antes del fin del mandato a lo largo de 2019-2020.